muy 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 buenas a todos amigos bienvenidos nuevamente a su canal hacker y bueno amigos como siempre nuestro amigo spy que está allá en el fondo y mi persona le damos la bienvenida a nuestro canal su canal hacker por acá les tengo un vídeo es un vídeo tutorial de cómo solucionar un problema con control remoto un pequeño truquito que hay personas que no lo saben y bueno yo se lo voy a explicar acá este control de una amiga que tengo por aquí que se llama alejandra como estás alejandra bueno está un poco tímida ella no pero caramba no se me quiere quitar encima viendo si no lo voy a cambiar el control pero ya sea una trampa saben cómo es bueno señores entonces tengo un truquito que voy a enseñarles de repente a los amigos no para que vean lo que se puede hacer en ocasión el problema que está presentando este control es el botón del power el power no está funcionando fíjense al mapa ya vamos a poner este otro hombre y fíjense que otro emite señal pero cuando le doy al botón del power nada está muerto ven no emite el infrarrojo entonces creo que vamos a hacer simplemente es destapar este control y recuerda amigos de lena ya los vídeos compartan la información porque en ocasiones saben cómo es lo primero bueno esto esto controles vamos a destapar y vamos a dejar de hablar tanta tontería lo primero que voy a explicar estos controles o su mayoría son ensamblados a presión o sea quieren decir que no tienen tornillos están como a destaparlo como todo está a presión bueno ya por aquí intentaron fíjense pero le dieron bastante duro entonces simplemente se le mete el cuchillo así por un ladito y se le hace una pequeña palanca hacia un lado fíjense y ahora por el otro lado se gira ven y ok excelente excelente cuidado bueno fíjense esta tarjeta esta tarjeta ya tiene marcada algunas tarjetas no tienen pero por ejemplo está tiene marcado lo que sería el botón de polvo este será el auxiliar y este es el que no está funcionando eso quiere decir que viene siendo este que está acá este dicho que está acá no está bonito que sucede con esto en ocasiones estos controles tienen un baño como de grafito allí como un carbón pegado no que es el que ayuda a hacer contacto en la pista de del control de enfocar un poco más porque allí es donde vamos a colocar el trocito de papel aluminio bien y vamos a comer más ok amigos entonces fíjense un trocito de papel aluminio como este no no tienen que gastar una bobina ni un rollo no hay que romperse el cerebro en un solazo sencillito sencillito de hecho no quería ni hablar en este vídeo pero bueno mejor habla un poquito pero fíjense voy a cortar un trocito porque esto se usa es el 1% esto por allá y bueno hoy no tengo los guantes porque ya para esto hay que tener un poquito de tacto yo creo que con un trocito como este fíjense y todavía es grande creo que tengo que recortar un poquito más una mano un poquito llena de grasa un poquito sucia estoy trabajando en un proyecto estoy tratando de hacer un generador eléctrico eólico ya lo voy desarrollando ya va produciendo alrededor de 34 voltios ya es capaz de mover un par de led pero quiero que mueva diodos de 12 voltios cuando lo tenga listo bueno lo presentaré bueno yo creo que más o menos por aquí van las cosas esto hay que hacerlo pequeño no que no ocupe mucho espacio o sea lo suficiente como el pulsador del control de ahora no tener inconveniente bueno yo creo más o menos por aquí van los tiros esto es aproximadamente lo que se necesita un pequeño trocito nada más no es mucho y simplemente vamos por esto por acá no se nos pierda y vamos a colocar una gotita una pequeña gotita donde que es el power este será por una pequeña gotita de pegamento y eso esto es todo en nada del otro mundo fácil porque señor entonces vamos a un pegamento como este es un pegamento esto es un pegamento rápido y solamente vamos a poner una pequeña gotita ahora bien colocamos el trocito de papel aluminio esto es casi una cirugía cerebral ok fíjense ya está puesta la piecita de su lugar y sólo queda esperar unos 5 o 10 minutos a que el pegamento seque totalmente no para probarlo nuevamente a ver qué tal a ver si ya fue funciona el poder si y vamos a esperar 10 minutos ok amigo entonces ya han pasado alrededor de 10 minutos y vamos a ensamblar nuevamente el control para probarlo a ver qué tal si debería funcionar esto es algo de rutina y siempre funciona bien a lo menos que alejandra esté tan salada y no le vaya a funcionar muy bien y vamos a colocar la batería que está nuevamente ok fíjense ok fíjense nuevamente el botón de guía fíjense ahora vamos a probar lo que sería el power fíjense van a ver bien facilito señores aquí está ya están desgastando bueno, hay que darle un poquito duro, pero ahí se va pero está señores fíjense volvo con un trocito de papel aluminio y un poquito de pega loca hemos resuelto un problemita pequeño truquito y para los amigos que quieren reparar sus controlas remotos cuando tienen unos problemas por allá en la canción lo primero que tienen que hacer es limpiar el control limpiar los contactos ya este control en otra cosa ya le había hecho mantenimiento y ya sabía que este botón venía fallando en ese momento no se hizo la reparación porque no tenemos el pegamento eso fue hace unos 15 días aproximadamente pero bueno ya tenemos el pegamento y ya logramos solucionar problemas bien entonces señores hasta acá voy a dejar el vídeo espero que haya sido de su agrado que le haya sido útil práctico fácil y recuerden que hacker está aquí para ayudarlos en el día a día con sus problemas y sus inquietudes recuerden dejen sus likes o comentarios y suscriban al canal muy importante para el crecimiento de de hackeo bien bueno señores hasta que dejo el vídeo hasta luego bye bye nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!